Ok, claro que sí allá, vamos a ver otro tema, no salgan de la pista porque vamos a continuar con otro numerazo más El Garrobito por supuesto, para nuestro amigo Kina, por allá de qué lado nuestro amigo Kina Excelente amigazo aquí del maestro, triple de Chicoche por allá Hace 150 años que se conocen por allá, tuvieron muchas giras allá en todo el universo del mundo A ver, vamos a invitar a todas las razas que se encuentran allá en la parte de atrás que pasen a la pista A moverse y a pasarla chévere en esta bonita noche Continuamos y ese temita se llama El Taladro y como decimos Y un, dos, tres, cuatro Mira cómo baila, mira cómo lo pelea, mira cómo lo perrea, mira cómo se botea Mira cómo baila, mira cómo lo pelea, mira cómo lo perrea, mira cómo se botea Quieres un homón, dame más, dame más Quieres un sim, dame más, dame más Quieres un pulvendo, dame más, dame más Quieres un beso a mi canal Quieres un beso a mi canal Cozala, cozala, cozala Queremos ver a lasas en los 60 con unas palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y todo el mundo con las manos arriba, arriba Arriba, arriba... Y mueve tu cuchi cuchi , mami, mueve tu cuchi cuchi Y mueve la batidora, mami, mueve la batidora Mueve la batidora, mami, mueve la batidora Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Miren cómo baila, miren cómo lo correa Miren cómo lo perea, miren cómo se abordea Miren cómo baila, miren cómo lo perea Miren cómo lo perea, miren cómo se abordea Y quiero ser una bomba Dame más, dame más, sus uncillos Dame más, dame más, dame más, dame más Y arriba las mujeres Eh, 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 eh Y llegó mi guitarra, llegó mi guitarra, compadre, como dice Grrr, 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 grrr Su, 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 su ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Gózala, 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 gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala, gózala! El ambiente con el tri 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 de Chicochet tropicalisimo Y como dice el viejo El sabor de los telados Suelo, 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 suelo Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo menea, mira como lo menea Mira como se menea Mira como lo menea Mira como se menea Mira como se menea Dame cosa, dame cosa Dame cosa, dame cosa Y yo me canita Y yo me canita Si acabo, les quiero beso Y los aplausos Fuerte y bonito, fuerte y bonito Gracias, subimos y continuamos con el ambiente Tropicalísimo, Triple Chicoche Ok, claro que sí familia, no se salga de la pizza Porque vamos a ver otro tema más para todos En esa bonita noche Que le estamos pasando súper bien, súper sensacional Por supuesto, para los grandes amigos Aquí de Cupilco A ver Cupilco, ¿qué dice Cupilco? Oye Cupilco siempre está de fiesta compadre maestro Triple Chicoche, gracias a nuestro padre celestial A nuestra madre santísima Y a nuestro párroco, Camacho por allá Vamos a ver ese numerazo que se llama Marco Rico, maestro triple de Chicoche Y eso dice el sabor Un, dos, tres, cuatro Corazón, solo estoy yo, gitana Oh, mi amor, no me fumo, no me encanta Sabes que quiero por ti, si no me das tu calor Yo quiero por ti, yo así Gitana, dale, mi amor Gitana, quiere ver Mi corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quiere ver Y ni hablar, tu beso, te sirve Como el mar Gitana, quiere ver Como razón, yo solo quiero darte Mi corazón Gitana, dale, mi amor Yo soy el gitana Sabo, sabo Mi alma, tu corazón como creer La vida se me jaba Si no te vuelvo a ver Tu presto, soy tu mamá Yo solo mi lima Pero te pido mujer Por favor, quiere ver Gitana, quiere ver Al corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quiere ver Y ni hablar, tu beso, te sirve Como el mar Gitana, quiere ver Como razón, yo solo quiero darte Mi corazón Gitana, dale, mi amor Gitana, dale, mi amor Gitana, dale, mi amor Y eso hay Quintana quiere ver Mi corazón no solo quiero darte Todo el amor Quintana quiere ver Y ni hablar Tus besos a mi vienen Como el mar Quintana quiere ver Como razón no solo quiero darte Mi corazón Quintana quiere ver Quintana dame tu amor Las palmas arriba Todos van a cuidar Quintana dame tu amor Todo el amor Quintana quiere ver Y ni hablar Tus besos a mi vienen Como el mar Quintana quiere ver Como razón no solo quiero darte Todo el amor Quintana quiere ver Quintana dame tu amor Quintana dame tu amor Chale quintana Chale quintana Corazón, solo soy yo, Gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me da tu color Yo quiero vivir así, Gitana, dame tu amor Gitana, quiere ver Ay, corazón, solo quiero darte, dame mi amor Gitana, quiere ver Y me hablan, los besos que me vienen Como el mar, Gitana, quiere ver Con razón, solo quiero darte, mi corazón Gitana, quiere ver Gitana, dame tu amor Gitana, dame tu amor Gitana, quiere ver Ay, corazón, solo quiero darte, dame mi amor Gitana, quiere ver Y me hablan, los besos que me vienen Como el mar, Gitana, quiere ver Por razón, solo quiero darte, dame mi amor Gitana, quiere ver Gitana, dame tu amor Ahí están los aplausos Llegan los aplausos y la bulla ¿Dónde están? ¿Ya se cansaron? A ver, maestro, me llamo contigo por ahí, compadre A ver, claro que sí, maestro, trupia, chicos A ver, ¿qué dice el público? ¿Ya se cansaron? Y arriba las mujeres solteras Oye, no más, compadre Cuántas mujeres hermosas, doncellas Bellísimas Ahí en esa bonita noche, por supuesto Para todos los hombres solteros A ver, los hombres solteros Los hombres guapos, hermosos Los muñecos Oye, también ya viene el día de los papás De los pajuchos por allá Así que, hombre, pónganse gustadísimos Por allá, compadre A todos los grandes amigos aquí De Cupilco La Champa Otro lugarcito más por allá Eso allá Nuestro amigo allá De que la estiliza por allá Ok, pues ahorita suena Dice así ¡Rica! ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Es la que tiene usted Tengo una secretaria Tengo una secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Será yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Será yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Será yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Será yo tener Bueno, bueno, bueno ¡San, san, 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 san! ¡Otra vez! ¡Eres al hijo de las mujeres! ¡Una goya! Tengo una secretaria ¡Rica! ¡No me da chancita! ¡Porque soy joven y no! Tengo una secretaria Tengo una secretaria Tengo una secretaria Tengo una chancita ¡Porque soy joven y no! ¡Linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa ¿Quiere a yo tener ¡Linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa ¿Quiere a yo tener ¡Otra vez! ¡San! 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 Durante la semana trabajas sin cesar Cuando llega el domingo algunos se van a dar Durante la semana trabajas sin cesar Cuando llega el domingo algunos se van a dar Que liga secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que liga secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Vamos a comenzar Vamos a comenzar Arriba todo, barra, si no puedo ser goza Máy, 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 tropical ¡Échale, compadre! Toco tropicalísimo, chicoache ¡Au! Toco tropicalísimo, chicoache ¿Dónde está la hueltecita? ¡Hueltecita! ¡Hale, hielo! ¡Hueltecita! ¡Hale, hielo! ¡Hueltecita! ¡Hale, hielo! ¡Sap, sap, 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 sap! Durante la semana, la baja se va a cerrar Cuando llega el domingo, algo se va a dar Durante la semana, la baja se cesa Cuando llega el domingo, algo se va a dar El INA Secretaria es la que quiere ser Una igualita esa, quisiera yo tener El INA Secretaria es la que quiere ser Una igualita esa, quisiera yo tener ¡Venga los aplausos, mamito! ¡Venga los aplausos! ¡Ya se cansaron! A ver, vamos a hacer una bulla porque estamos grabando en vivo y en directo aquí con mi amigo Mikey Tropical A ver, Mikey, enfócame allá al público A ver, a la cuenta, tres, una bulla Uno, dos, tres, una bulla Otra vez, otra bulla Ahí estamos, maestro Ok, claro que sí